Comenzó la campaña anti-influenza en todo el país, el proceso se inició el pasado 26 de marzo y se prolongará hasta el mes de mayo con la idea de evitar que los llamados grupos de riesgo se contagien y sufran los embates de la enfermedad que en algunos casos puede producir la muerte. Es por este motivo que en la comuna de Ovalle ya se encuentran habilitados todos los centros de salud primaria como lugares de vacunación para toda la comunidad. La vacuna, que es totalmente gratuita, produce la inmunización después de 10 días de haber sido administrada y funciona inoculando en las personas un tipo debilitado del mismo virus que causa la enfermedad. Días después de la inyección, el cuerpo está preparado con anticuerpos para enfrentar al virus real. Las personas que se vacunen podrán combatir en mejores condiciones sin duda el próximo invierno y estar protegidas de las complicaciones de la influenza. La campaña está apuntada a la población denominada vulnerable, entre ellos las mujeres embarazadas a partir de la semana 13 de gestación, niñas y niños de 6 y 23 meses de edad, adultos mayores a partir de los 65 años y enfermos crónicos. Las personas que están dentro de la población objetiva y quieran vacunarse solo deben acercarse a los consultorios Marco Macuada y Jorge Jordán, además de los centros de atención primaria de Sotaquí y Cerrillos de Tamaya y los SECOF de la población Limarí San José de la Dehesa, que funcionan bajo el alero del municipio de Ovalle. Los horarios de atención son de lunes a jueves de 8.30 a 16.30 horas y los viernes de 8.30 a 12.30 horas. Cabe destacar que a partir de la segunda semana de abril comenzará la atención los días sábados de 9 a 13 horas. La vacunación anti-influenza comenzó el día 26 de marzo y el objetivo es prevenir la morbid mortalidad por la influenza misma, cierto, que puede llevar a enfermar a nuestra población de riesgo. La influenza está dirigida, cierto, esta vacunación está dirigida a todos los grupos de riesgo, llámese riesgo, cierto, a todos los adultos mayores, las embarazadas con 13 semanas y más de gestación, los niños de 6 meses a un año, 11 meses, 29 días, todos los pacientes crónicos de 2 a 64 años. Llámese crónico a todos los problemas respiratorios, asma, síndromes bronquiales obstructivos, bronquiestasia, silicosis, problemas cardíacos, problemas de insuficiencia renal, la obesidad también viene con un índice de masa sobre 40 y todos los problemas también que el médico derive. Esta vacuna también nosotros fuimos los primeros en vacunarnos, cierto, para proteger, para proveer, cierto, nuestro personal de buena salud para proteger a nuestra población. Rivera también nos señaló las principales razones de por qué la población se tiene que vacunar contra la influenza. La medida, cierto, es para prevenir la influenza, cierto, sobre todo los grupos de riesgo. Ya el año pasado hubieron personas, cierto, que enfermaron por la influenza H1N1 y este año, cierto, la vacuna trae tres virus que es H1N1, el H2N3 y la influenza tipo B que son la misma composición del año 2011. Al momento de llegar al centro de vacunación, los pacientes deben presentar su carnet de identidad y el carnet de enfermo crónico si tuviera esta condición.